Venga, va, pa' adentro. Vale, le tiro una ulti a ese esbío. Nah. ¡Oh! ¡Pumba! Cuidado. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Cúrate, niña. Cúrate. Vale, bien. La hemos aguantado. Bueno, la hemos aguantado, mis cojones. Estoy muertísimo ya. Hasta luego. Yo me tiro por aquí. Vale, para respawner rápidamente. Sí, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2. Y como podéis ver aquí arriba, ¿vale? Al lado del icono de jugador, tal, lo que sea. Tenemos el marquito, ¿vale? Que conseguimos. No sé si esto ya lo habéis llegado a ver en algún vídeo, porque lo he estado farmeando por mi cuenta, ¿vale? Y gracias a los puntos competitivos que habían por el medio, me he comprado ya un arma especial de Juno, ¿vale? Teníamos las doradas y las de Jade. Bueno, pues me he comprado las de Jade. Me voy a cambiar de sitio, ¿vale? Para empezar ya con el vídeo como tal. Y os voy a enseñar unas cositas, ¿vale? Para ver qué es lo que vamos a hacer hoy concretamente, ¿vale? Entonces, aquí estamos y como vais a ver, le damos a jugar y en competitiva se acaban en 5 días, ¿vale? Entonces yo, para evitar, como veis que estoy en platino 5, para evitar bajar a oro 1 y cambiar de división y que me den menos puntos competitivos, porque veis que me he quedado a nada casi prácticamente, ¿vale? Tengo muy pocos. Lo que vamos a hacer serán partidas de cola abierta, ¿vale? Partidas en las que no hay el 1-2-2, ¿vale? Intentaríamos pillar a Juno, por supuesto, ¿vale? Para probar las armas de Jade, las primeras que me he comprado de Jade. Y pues ya está, simplemente esto, ¿vale? Le he puesto una skin distinta también para que tenga un poquito, un aspecto que le acorde más a las armas, ¿vale? Porque las armas de Jade no quedan bien con el rosa, ya os lo digo desde ya. Ahora cuando entramos en partida os lo enseño. Muy bien, pues era Neutrono de Anubis. Creo que no he enseñado este mapa o no lo he traído hoy en el canal. Como veis tenemos la skin rosa con las armas de Jade, que queda como el culo. Y ahora si me pongo la Neptuno, que es la nueva, tenemos la arma de Jade que queda un poco mejor, ¿no? Con este color. Vamos a mirar el color. Yo creo que quedan un poquito más adecuadamente. Mira esta Mercy. ¿Mercy? ¿De vas con eso? Venga, vámonos. Uno de los nuestros aún no ha escogido. Y se ha puesto DPS. Vamos a irnos por aquí. Empezamos a cargar cohetes. Venga, ya hacemos así ya. Y yo me piro. ¡Bum! No me he pirado bien. Cuidado que nos la matan. Me he metido en medio, ¿vale? Para evitar un poco de daño ahí. Nice. ¿Qué te pasa, Reinhard? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? Oh, se murió el Reinhard. Son menos, son menos. Entrad. Son menos. Entrad. Está el Reaper detrás, por el amor de Dios. Hay que mirar el feed un poco. Vaya POTG se ha marcado el Reaper ahí, ¿no? Vaya POTG. El Reaper D. You. Hostia, Reinhard. Amigo, que ya estás muerto. Vamos a hacer así un poco. Tómalo. Ahí te llevas algo de damas, ¿eh? ¡No! Zarya sobrevive, amiga. Barrera rota. No, se cargaron a Ripa. ¿Por qué están pegándonos aquí? Pues no lo sé. Cuidado. No, Zarya, te metiste detrás de un muro. Nah, pues que lo pillen. Ya está. Tenemos el respawn aquí. Que vengan aquí, claro que sí. Oye, Torxion, amigo, ¿qué te parece si te dejas de esquivar? No sé. Tómalo. Hasta luego. Que sí, que sí. Ahora, ahora. ¡Bomba! Eh, qué cabrón. Puto barrerísimo, asqueroso. Marrano mierdoso. Vale, al menos. Mira, ese Reinhard es malísimo. Las cosas pasan por algunas cosas de razón y ya está. Eh, podéis no ir. Reaper, ¿cómo lo ves? No, muchacho, no. No, no. No se hace así esto. Bueno, yo curo desde aquí. Que pillen el punto esos dos. Venga, Zarya. Nah. Ahora, ahora me dais. Ahora me dais. Vale, cuidado, esa señora. Tómalo. ¡Me cago en Dios! No funciona, tíos. No funciona. Bueno, mira, el Reaper ha venido ahora y ha hecho de las suyas, eh. Y el Torxion también. Uy, me han resucitado. Moito grache, la verdad que sí, eh. Vale, va. Vámonos. Pa'lante. Y ya está, esta vez. Vamos a hacer aquí un poquito de esto. Tómalo, Juno. Bien. Vale, curamos por aquí. Nada. Nah, ya. Que lo pillen, que lo pillen. Que lo pillen. Nos vamos. No podemos, no podemos. No se puede. Si no se puede, no se puede. Vale, vámonos, Mercy. Señora, cúrese aquí un poco. No, pero no me hagas movimientos raros, que si no, no puedo. Muchos de nadas. Cuidado, la bomba del tío este, eh. Venga, va. Pa' dentro. Vale, le tiro una ulti a ese esdío. No. Nah. ¡Oh! ¡Pumba! Cuidado. Pero que, por qué, por qué, cúrate, niña, cúrate. Vale, bien. La hemos aguantado. Bueno, la hemos aguantado, mis cojones. Estoy muertísimo ya. Vale. Hasta luego. Yo me tiro por aquí. Vale, para respawner rápidamente. Venga, el Reaper ha entrado. Tiene ulti, tiene ulti. No tienes ulti, Reaper. ¿Para qué entras así, cabronazo? Me cago en la leche. Se ha gastado el fate para entrar. Si haces eso es porque tienes ulti. Vale. Bueno, es lo que hay. Venga, por aquí un poco. Ya estoy muerto yo. Nada más no lo sé. Nada más no lo sabía. No. Ripa. Ripa. ¿Para qué te sacas de ese estado, tío? Casi la palmas. Vale, vamos a hacer así. Curación y daño. Venga, me lo he cargado. Vale, por el lado, por el lado. Vamos a seguir al Reaper. Nada, este está muerto. Este está muertísimo. Nada más no lo sabe. Hasta luego, pringao. Venga. Muy bien, lo pillamos. Tenemos detrás a la Juno. Esta tía, pues bueno, es lo que hay. A ver, con ojo, eh. Vamos a hacer así. Y ya está. Juno, niña. Hasta luego. Bueno. Ha sido un hasta luego, que no ha sido por mi mano, más se ha ido a la mierda igualmente, eh. Vale, nos falta solo un punto. El próximo posiblemente lo pillen los enemigos. El Reaper no lo entiendo. Venga, punto decisivo. Vamos a ver. Este se tiene que morir ya. Nice. Venga, vamos, vamos al punto. Vamos al punto. Pillemos la zona. Vale. Venga, entonces. Yo ahora mismo me voy a quedar aquí detrás. Nada más que sanando. Vale. Y ahora cuando vengan, que van a venir, porque si no ya ganamos. Tiro mi ulti. Venga, ahí está. Bueno, pues mira, perfecto. Todavía mejor. Hasta luego todo el mundo. Uy, me acabo de cargar a dos. La madre que me parió. Buah, es que esa ulti, tíos. Mírate eso. ¿Esto ha sido protege mía? Yo creo que no, eh. Lo que ha hecho el Reaper al principio ha sido bastante chulo. Vale, partidita ganada. Yo no daba ni un duro, eh. Estábamos haciendo un poco el monger en todo momento. Pero me parece bien la victoria, desde luego. No voy a decir yo que no. Y efectivamente ha sido el Reaper quien se lleva un buen elo. A ver, los Reaper, ¿qué has hecho ahí al principio de la partidita? ¿Qué has hecho? Míralo, qué bonito. Ah, claro. El Bastión también, tonto. Bueno, es que ha flanqueado y nos han dado cuenta que tenían detrás a un señor escopeteando. Ha hecho una muerte el equipo el solo, literal. Qué bonito. Vamos a ver qué tal ha ido esto de sanación. Bueno, no somos los mejores. Pero lo hemos compensado un poquito con kills. Claro que esta señora de aquí, que ha hecho 3 kills más que yo y 2.000 más de sanación casi. Pues sí. Lo ha hecho bastante mejor. Yo no aporto mucho esta partida, pero estábamos aquí para ver las armas. Dejade, ¿vale? Gente, así que bueno. Quedan vistas. Muy bonitas. Me gustan con esta skin. Y no sé. Pues el día que le saquen una mítica Juno, si me gusta, la pillo. Porque parece que me está gustando bastante el personaje, la verdad te digo. De momento, gente, lo dejamos por aquí. Y el próximo día seguimos con cola abierta. A ver si nos podemos posicionar. A ver si nos dan un rango decente. Quedan 5 días para esto, ¿vale? Así que lo mismo lo hago por mi cuenta, porque al canal ya no va a llegar. O sea que, vean, yo qué sé. El próximo día más, sea lo que sea, gente. Déjate un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pasi V. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!